El pasado miércoles 23 de enero de 2019, el presidente López Obrador anunció que firmaría un decreto para abrir los archivos del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, CISEN. Desde el artículo 19 pensamos que esto es un paso adelante en materia de transparencia y es también un aporte al derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad. Sin embargo, hay cuatro puntos que tenemos que tener en cuenta. Primero, es necesario que estos archivos sean resguardados y que se garantice que no sean destruidos los archivos al momento de ser transferidos. Para garantizar realmente el derecho a la verdad, se deben abrir los archivos de todas las fuerzas de seguridad, incluyendo la Secretaría de la Defensa Nacional, para que podamos tener más información sobre crímenes como Tlatlaya, la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y las desapariciones forzadas de los años 70 y 80. También, el Estado debe generar mecanismos de acceso que no pongan en riesgo ni a testigos ni a personas que hayan sido espiadas ilegalmente por el Estado. Y por último, debe tenerse una política integral en términos de memoria, verdad y justicia que garantice la no repetición de violaciones graves a derechos humanos en el país. Gracias.